Hola, soy Carlos Martín. Quizá me recordéis de otros pubs como Male Impresión en Llamas O quizá La Flor del Mal Dios Nenas ¿Cómo me ponéis? Pues bien, ahora hay un nuevo pub en Coslava El Sugar En el que por supuesto recibiremos con nuestro baile de bienvenido ¿Por qué coño andamos tan despacio? En fin, os esperamos en el Sugar